El primero Resident Evil fue un rotundo éxito que no puedo describir con otras palabras que no sean el padre del survival horror. Capcom hizo escuela con este juego, y el éxito fue tal que no se lo pensaron dos veces para empezar a desarrollar la continuación de este juego, apenas terminaron el primero. Y se entiende, se habían encontrado una auténtica mina de diamantes. Este juego vino a desmontar esa teoría de que las secuelas no son buenas, porque créanme que si Resident Evil 1 fue una auténtica revolución, este Resident Evil 2 no hará más que mejorar todo lo que hizo su predecesor, para darnos el que aún a día de hoy es considerado como el mejor Resident Evil de todos los tiempos, y probablemente de los mejores videojuegos de la historia en general. Así que prepárense, porque hoy vamos a analizar otro clásico, hoy vamos a revisitar Resident Evil 2. Comencemos. Tengo que ser sincero, en su momento nunca había jugado Resident Evil 2, lo había visto por ahí, y tenía leves nociones del juego. Más que nada porque sí jugué al 4, y lógicamente me han tenido un par de cositas, pero nunca había tenido un contacto tan directo con esta parte tan primigenia de la saga, por así decirlo. La historia del juego comienza dejándonos claro que lo que sucedió en la mansión Spencer, la ocasión del primer juego, no fue más que el comienzo, ya que la infección avanzó hasta llegar a Raccoon City, el lugar donde se desarrollara este juego. Los protagonistas de esta entrega son, por un lado, Claire Redfield, la hermana de Chris, el protagonista de la entrega anterior, y claro, el semidios venido a la tierra, el hombre con el peinado perfecto, el hombre más fachero, facherito en la historia de los facheros, facheritos, Leon S. Kennedy. ¡Bua, bua, 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 esperen! ¿Quién es este sujeto? ¿Quién carajos es este tipo? Mi Leon tiene una chaqueta genial, y tiene grandes misiones clasificadas por el mundo entero, no, no es un agente de la policía común y corriente. Esperen, me informan desde Central que este Resident Evil ocurre años antes que el 4, por lo que aquí tenemos una versión más joven e inexperta del Leon que yo conozco y amo. Eso quiere decir... Esperen, esperen, pregunto una cosa. ¿Eso quiere decir que no podemos dar patadas? Sí. Me dicen que exactamente eso significa. ¡Maldita sea! El caso es que nuestros protagonistas se conocen porque Leon no se enteró de lo que estaba pasando en la ciudad, y Claire está buscando a su hermano Chris, que como sabemos está en los alrededores. Entonces estos dos se unen para intentar avanzar por la ciudad, pero el imbécil de Leon choca y les toca separarse. Literalmente duraron menos que una relación tóxica, no entiendo. Pero bueno, en este caso ya conocemos el peligro que significa esta infección, ya lo vivimos todo con Jill y con Chris, por lo que desaparece parcialmente ese componente de misterio y ocultismo que sí tenía la primera entrega. Pero claro, en el juego anterior pensamos que habíamos acabado con todo, así que tenemos un buen hilo conductor para la trama, porque ¿cómo carajos llegó la infección a la ciudad? Yo no lo sé, pero tendremos que averiguarlo, por lo que quieran o no, empatizamos con los personajes, porque ellos también están muy desorientados con todo esto. Ah, y por si no lo notaron, la campaña se va a dividir en dos partes, en una tendremos que ir con Leon y en la otra con Claire, y creo que estas historias tienen más ramificaciones tal y como en la primera parte. Así que esto se puede descontrolar, pero veamos qué tienen para nosotros. El primer objetivo que tenemos es tratar de salir de las calles que están infestadas de zombies para meternos en la comisaría de policía. Esta sección del juego en la calle es como un tutorial, porque bueno, es un tutorial, pero madre mía, como el tutorial que te daría tu abuelo antes de ir a cazar, o sea, te empujaría directamente a la acción, porque no vas a empezar, nos ponen ahí a correr, a esquivar unos zombies, a disparar, o sea, nos ponen de por sí ya un zombie en el piso, un zombie arriba, o sea, nos enseñan a disparar, es un tutorial curioso, saben que ya podría Call of Duty aprender algo, porque de verdad sí, a estas alturas de la vida. Seguimos necesitando un tutorial en Call of Duty, en serio que yo me voy a pegar un tiro en el pie la próxima vez que lo vea. El caso es que llegamos a esta estación de policía y la verdad me recuerda mucho a la mansión del primer juego. Tiene un aire espectacular, saben, está construida en medio de un museo si no estoy mal, y eso me gusta, porque la elegancia de este edificio contrasta mucho con el ambiente salvaje que tienen las calles. Y otra cosa que me gusta mucho es que la comisaría es verosímil. Lo digo porque hay secciones y puzles que no tienen ningún puto sentido que existan en una comisaría. Son demasiado videojueguiles y muy puestas con calzador, pero por medio de notas y todo esto que sí, hay notas, pero pues como dije antes, no me gusta, aunque las toleran en este juego. Pero el caso, por medio de notas y todo esto se intenta justificar el por qué encontramos lo que encontramos en la comisaría. Y eso está genial porque ponen al menos un poquito de esfuerzo en que nos sumerjamos en el mundo del juego. Y eso a mi parecer está muy bien. Tal y como en el primer juego, este edificio termina siendo la fachada de un laboratorio de investigación en el que más tarde descubriremos que se dio inicio a la infección, por lo que tenemos todo bien dispuesto para comenzar. Si hablamos de la jugabilidad, este juego conserva todo de su antecesor, pero cuando yo les diga todo, es todo. La cámara fija y todo lo que eso acarrea, que por si no lo saben, lo expliqué en el análisis pasado, por lo cual les recomiendo que vean ese análisis al primer Resident Evil. Allí dije un montón de cosas que hoy daré por sentado para no caer en la redundancia, así que si no quieren perderse de nada, vayan y vean ese análisis, por favor. Y luego vuelvan a este. Pero sí, la cámara fija se mantiene y todas esas cosas también se mantienen. Los mismos controles de tanque también se mantienen. El tema de los baúles, las máquinas de escribir, los cartuchos de tinta, la escasez de munición, todo eso se mantiene. Incluso el mismo sistema de puzles para abrir nuevas zonas y las notas para darnos contexto sobre lo que aquí ha pasado. Y me gusta mucho que estas cosas se mantengan porque para mí son las que hacen especial al primer juego y además se innova mucho en otras cosas, por lo que no le veo problema por ese lado. Por ejemplo, los dos protagonistas. Diferente del juego anterior, aquí, dependiendo de a quién escojamos, vamos a tener un desarrollo de la historia u otro. Cada uno con zonas y personajes, incluso villanos especiales y únicos de cada quien, ya sea Leon o Claire. Y como cada uno tiene sus cosas, pues habrá cosas que podamos hacer y otras que no. Y para eso están los personajes de apoyo que aparecen en la historia de cada quien. En el caso de Claire tenemos a Cherry, o en el caso de Leon tenemos a Ada Wong. Y madre mía, madre del amor hermoso. Cuando juegas como yo, el Resident Evil 4, el 5 y el 6, sin mucho contexto de las primeras entregas, pues es medio normal encontrarte con Ada, ¿sabes? O sea, para mí fue genial, pero en su momento, pues yo dije, bueno, sí, esta tipa está guapa, pero sin más. En el 4, cuando ella aparece, para mí es muy equis, que luego me cae bien y toda la cosa. Y en el 6, pues es bonita la química que tiene con Leon, pero aquí en el 2, por Dios, sí que me hacía falta mucho contexto. Pero mucho es mucho. La relación de estos dos, sumado a lo de los otros juegos, tiene una evolución que si bien no es un tema muy central, o no está muy marcado, sí que es muy interesante. No sé si les gusta la idea, pero a mí me encantaría hacer un video sobre la relación que tienen Ada y Leon. Pero bueno, hecho este paréntesis, sigamos. Esto de separar las historias es algo de lo que me quejé mucho en el juego anterior, porque realmente no había una diferencia notable entre las historias de Chris y la de Jill, más allá de la dificultad. Pero aquí sí que vemos muchas diferencias, demasiadas la verdad. Se trabajaron eso muy bien. Porque no es solo lo que dije antes de que cada quien tiene a su villano y a su personaje de apoyo, sino que dependiendo del orden en el que elijamos con quién jugar, la historia caerá en una ranura, la A o la B. Y dependiendo de qué historia sea, tendrá un desarrollo y un final muy distinto. Por ejemplo, en la historia de Leon, dependiendo de si es la historia A o B, podremos terminar con esta bonita escena del beso entre Leon y Ada, pero eso también implica que ella muere en los brazos de Leon, lo cual no está bien. Y en la otra, en la que Ada presuntamente muere cayéndose de este puente, lo cual, sospechoso. Me hace pensar que uno de estos dos finales es canon y el otro no. El caso es que en ambos Leon queda traumatizado, o sea, me parece que se curraron bastante con esto, está muy bien hecho. No el trauma de Leon, sino lo de los finales. O el Tyrant es otro ejemplo, ya que dependiendo de a quién elijamos primero, este perseguirá a uno o al otro, lo cual me parece fantástico. Un error que persiste desde el primer juego son los tiempos de carga, esas animaciones que hay entre escenario y escenario, pero no me quejaré mucho porque lo entiendo, ¿saben? Es como una limitación técnica, por lo cual no molestaré por eso. Otra cosa que tengo que destacar mucho de este juego es la manera en la que refinaron la técnica de la cámara estática, porque si bien lo hicieron muy bien en el primer Resident, en este se nota aún más la intencionalidad. Se nota como intentan transmitir sensaciones por medio de determinados ángulos de cámara. Hay una escena con Claire en la que nos presentan a un enemigo que es genial, porque en primera nos introducen este plano en el que vemos a Claire, pero la cámara está fuera de la comisaría. Creo que es la primera vez que pasa esto en todo el juego y es genial, porque nos privan de ver lo que hay alrededor. Además, jugamos un poquito con las rejillas de la ventana para hacer ver a Claire como que está inclaustrada, encerrada en una cárcel, en una celda, con algo que la observa. En este caso somos nosotros, pero tenemos la sensación de que hay algo más ahí, porque además, sumado a eso, tenemos que los pasos suenan de manera brutal y la sangre gotea. Todo esto en un plano en el que Claire se ve diminuta ante la inmensidad de este infierno llamado comisaría. Todo para revelarnos a ese enemigo que nos estaba augurando, a los leakers, de los que hablaré ahorita. Pero también tenemos más ejemplos de estos planos, por ejemplo, en este en el que volvemos a ver a Claire, muy pequeña al lado de todo el escenario. Escenario en el que destaca una claraboya o tragaluz, no sé cómo la conozcan en su país. El caso es que esto nos vaticina perfectamente que algo vendrá, y créanme que no nos equivocamos. Es este uso del lenguaje cinematográfico el que para mí demuestra una clara evolución con respecto al Resident original, y también una evolución en su terror. Que no olvidemos que al fin y al cabo, esto es un survival horror. Pero también esto de los encuadros sirve para cosas como para ubicarnos en el escenario y los puntos de interés, lo cual, dado el estilo del juego que es este, es necesario, y se siente que el juego te guía, con una mano muy fina. Pero no solo el cine fue aumentado, sino que el catálogo de enemigos también lo fue, algo fundamental en los Resident. Aquí nos encontramos en primera por los zombies estándar, los normales, los de toda la vida, con unos pocos cambios en las indumentarias, eso sí, para que se adapten mejor al ambiente en el que estamos, todo bien por ahí. Pero también tenemos añadidos como los leakers, que son enemigos pequeños, pero que ocupan un espacio bastante amplio, por lo que evitarlos es difícil. Además de que te atacan rápido y a distancia, por lo que si no los manejas con cuidado, se te pueden complicar. Y la verdad, no hay muchos más enemigos, había bastante más variedad en el juego anterior, pero eso no quita que aquí tenemos, por ejemplo, al Tyrant, a Mr. X, que es básicamente un Terminator hecho por Umbrella para jodernos. Y es brutal, porque este tipo es una constante, no le basta con levantarse después de la primera vez que lo derribamos, sino que el cabrón anda acosándonos durante toda la aventura. O sea, vean a este puto como rompe una pared, ¿qué le pasa? Parece una Berserker esta cosa, y créanme, odio a las Berserkers. Así que este tipo sí que me hizo pasar un mal rato una que otra vez. Y si bien estos enemigos no son tantos como en el juego anterior donde teníamos de todo, aquí noto un mayor trabajo en cada uno. Los Lickers son bestias horrorosas, pero con mucho más sentido que una Hunter, por ejemplo, con más intencionalidad. Y ni se diga de Mr. X, el tipo transmite un aura de peligro brutal, además de que por como viste y por lo lento de sus movimientos, transmite una elegancia que es fenomenal. Y los voces son espectaculares, la verdad. Son unas bestias Lovecraftianas que parecen una mezcla de ojos, carne, piel y vísceras. Tienen un aspecto desconcertante, como si la mente humana no pudiera comprender su magnificencia. Un trabajo maravilloso a mi parecer, porque de verdad que disfruto de la literatura de Lovecraft y me encanta verla en cosas como esta. Y vale, ahora quiero detenerme un poco más en los personajes, porque me parece algo muy importante y que para futuros análisis quizás será importante dejar algunas cosas claras desde ya. Como dije, los protagonistas son Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Leon por su parte es para mí el personaje más mítico y reconocible de toda la saga Resident Evil. No solo porque es un papucho y es que el cabrón es un sex symbol, sino que el tipo tiene de las mejores evoluciones que yo jamás he visto en la historia de un videojuego. Y eso comienza aquí. Pero no me quiero adelantar mucho, ojo. En este Resident Evil 2 vemos a Leon como un principiante, como un novato, no por eso incompetente, pero si un tanto ingenuo. Y es algo que veremos muy marcado, sobre todo con Ada. Ada es como la piedra angular del desarrollo del personaje de Leon. Porque es ella quien deja al desnudo emocionalmente a Leon, accede a prácticamente todas sus vulnerabilidades, juega con él, lo manipula e incluso llega al punto en el que Leon incluso recibe un disparo con tal de salvarla a ella. La cosa es que para el que no lo sepa, Ada Wong es una espía, un agente secreta que busca el origen del virus para llevárselo a sus jefes. Y usa a Leon para conseguirlo. Pero ella también tiene desarrollo, ¿saben? Porque se ve que Ada se va ablandando poco a poco con Leon. Es como que en un momento se da cuenta de lo que Leon está dispuesto a hacer por ella. Quizás exactamente en el momento en el que recibe un disparo que iba hacia ella. Y creo que esto la consigue derretir un poquito. Así que chicos, ahí vamos anotando trucos para la lista. Pero el caso es que esta mujer es un tempano de hielo, por lo cual, pues ahí vamos viendo que Leon se la va ganando. Entonces, está interesante. Luego, por el otro lado, tenemos a Claire, una mujer universitaria que aprovecha sus vacaciones para ir a buscar a su hermano. Y que se encuentra en este puto infierno. O sea, vaya situación. Pero es que además, le toca cuidar a Sherry. ¡Qué madre mía el lastre que es esta niñata de por Dios! En serio, es que es la cosa más inútil que yo había visto en la historia de los videojuegos. No lo quiero decir muy fuerte, porque en Resident Evil 4 tenemos a alguien muy parecido. Por lo cual, no sé. Creo que están ahí en la competencia de que rubia es más inútil. En serio, no lo entiendo. La historia está ahí. Y no es mucho. Es lo típico en un Resident. Pero me parece que estos personajes secundarios le dan un poco más de drama y sentimiento a la obra. Les da como una razón de ser a los personajes. Porque Claire simplemente estuvo ahí por mala suerte. Y Leon también, básicamente. Pero con los personajes secundarios, Claire es motivada por el deseo de proteger ya no a Chris, sino al Sherry. Y Leon es motivado por quizás un inflexible sentido del deber. Que eso fue lo que lo llevó a Raccoon City en primer lugar. Y luego le dio ganas de cuidar a Ada. ¿Saben? Guiado probablemente por la cabeza. Sí, la otra cabeza. Ustedes me entienden. El final del juego es simple. Tenemos que ganar otra batalla, contra jefe y correr a contrarreloj. No es nada muy complicado. Los villanos son esponjas de balas. Y de ahí nuestros protagonistas escapan. Ada presuntamente está muerta. Y ambos, Claire y Leon, tienen un gran horizonte por delante. Resident Evil 2 me parece una perfecta expansión de lo que fue su sucesor. Si bien no podemos decir directamente que haya innovado, sí que utilizó todos los recursos que había establecido la entrega anterior y los llevó al límite, dándonos una historia más grande. Personajes aún más grandes. Un mapa aún más grande. Villanos, carajo, maldita mente más grandes. Todo en general fue expandido y mejorado en líneas generales. Es verdad que arrastra los mismos problemas que el juego anterior, pero también todas sus virtudes. Y como digo, el juego sabe mejorar, sabe dar un paso adelante. Me sorprende la verdad que un juego de hace ya 25 años siga tan vigente. Es verdad, como les dije en la primera parte, que la antigüedad puede ya echar para atrás a muchos jugadores. Pero créanme que si le tienen paciencia, pueden llevarse una gran experiencia porque este juego, sí, sufre el paso del tiempo y más si lo comparamos con el remake de 2019, que es un bicho totalmente aparte. Pero aquí tenemos al juego primigenio y entiendo por qué estableció el tono en general de la saga y por qué muchos no superaron esta entrega. No sé yo si da como para catalogarlo como el mejor Resident Evil de todos. La competencia es dura con el primero y ya saben todos que yo tengo mi favorito personal, pero sin duda es otro antes y después en la industria. Y bueno amigos, este fue mi análisis de Resident Evil 2. En este traté de centrarme más en el juego como tal en vez del contexto que lo rodeó. Creo que eso quedó claro en el video pasado y no sentí necesario volver a hacer hincapié en este de nuevo. Pero bueno, espero que tengan también en cuenta que esta fue la primera vez que jugué esta entrega igual que la primera. Me la pasé un par de veces, sí, pero es lógico que se me haya quedado uno que otro detalle. Así que espero que me dejen abajo en los comentarios cualquier cosa que se me haya podido olvidar, además de su opinión personal sobre este Resident Evil 2. Porque varios me pidieron el análisis, me decían, Jota no dejes de subir variedad, Jota sigue con el Resident. Pues aquí estamos y la verdad no pienso parar hasta el 4, la verdad. Me propuse analizar mi Resident Evil favorito y lo haré como que me llamo Juan Esteban Naranjo Pantalones Cuadrados. Además, no sé, va y me vuelvo loco y termino analizando hasta el 8. Quién sabe, por ahí alguien me soltó la idea de analizar Code Verónica. Entonces, no sé, creo que de esta saga podemos sacar mucho petróleo. Pero si quieren que haga todo esto y estos análisis más seguidos, recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Estamos en camino a los 50.000 suscriptores, una meta que me hace muchísima ilusión y sería genial alcanzarla antes de final de año. Y también si quieres apoyarme monetariamente, recuerda que puedes hacerlo haciéndote miembro del canal. Estoy preparando contenido especial, así que estén atentos. Y ya sin más, muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.